¡Suscríbete! 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 ¿Se están invirtiendo o no? Imagínense lo que va a ser la BJ 2010 Viejos, esperamos que nos acompañen en la BJ 2010 Por si acaso estoy grabando la cara de cada uno de ustedes Mentira, es sin calojo Oye, Sandro, Sandro, grábame a toda esa gente que está ahí Grábame, grábame ahí La BJ nos esperamos en el BJ 2010 ¡Ajá! ¡Qué lindo! Oye, nos esperamos en el BJ 2010 por si acaso A nosotros, a más seguimos ¿Sí? ¿Los flores? Sí A ver, todo el mundo oyendo la cabrida ahí Música 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 Música